Muy buenas Natsunyoutube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y entramos en una nueva edición de Flashback Este resumen de noticias que te asegura estar al tanto de todo lo que pasó en los últimos 7 días dentro del mundo del cine y la televisión Nuestro tema central será John Boyega y su bronca con Star Wars, pero antes un peloteo de noticias Pasa, picotea y llévate lo que más te interese ¡Arrancamos! Una de las noticias más importantes de la semana fue enterarnos que el mismísimo Robert Pattinson tiene coronavirus El miércoles por la tarde se informaba que solo días después de que la producción de The Batman volviera al ruedo en Londres Se tuvo que parar todo a cero otra vez debido a un caso positivo de COVID-19 dentro de la producción Fue Vanity Fair el medio que confirmó que ese caso positivo era nada más y nada menos que el protagonista de la película ¡Claro! ¿Todos reaccionamos de la misma manera? ¡Oh no! ¡Robert no! Por suerte en los días siguientes trascendió que Robert se encuentra estable y aislado Por lo cual se espera que la película vuelva a producción ni bien Robert se recupere y todo el equipo vuelva a hacerse el test Para volver a formar esta producción en burbuja Y ojo que Pattinson no fue el único en Hollywood que tuvo que lidiar con esta enfermedad esta semana Sino que el mismísimo Dwayne Johnson confirmó a través de un posteo en Instagram Que no solo él sino toda su familia estuvo atravesando la enfermedad de COVID-19 durante estos últimos días Afortunadamente todos están en perfecto estado, le mandamos abracitos significativos Y creo que el hecho de que no solo el poderoso Black Adam Sino que el mismísimo Batman se haya contagiado de un virus que viene de un murciélago Debería ser prueba suficiente de que esta pandemia no es joda Y te tenés que cuidar de verdad Y si bien más adelante en el video Star Wars va a recibir algún que otro cachetazo Abrimos con una gran noticia Porque el 30 de octubre es ese día confirmado en donde va a llegar la segunda temporada de The Mandalorian Eso será dos semanas antes del lanzamiento oficial de Disney Plus en Latinoamérica Programado para el 17 de noviembre Por esto mismo solo tendríamos que pedirle al tío Guillermo dos episodios Antes de poder subirnos a la alfombra mágica de la legalidad Para poder disfrutar, insisto, de esta segunda tanda de episodios Que prometen ser el sueño húmedo de cualquier fan de la galaxia muy muy lejana No solo el ser más sexy del planeta con un casco va a volver a ser de las suyas Con el ser más apapachable de la galaxia Sino que este segundo año traerá grandes incorporaciones como la favorita del público A Sokatano y el siempre sobrevalorado Boba Fett Y si, lo dije Muy canchero, muy buen traje Pero que poco hizo, por favor Rosario Dawson será cargo de la ex aprendiz de Anakin Skywalker Mientras que Tomora Morrison va a tomar el manto del cazarrecompensas galáctico Por supuesto, Jean-Carlos Pósito va a tener un rol más importante Ya que su Moff Gideon tiene en su poder el sable oscuro Un artefacto mítico de la cultura mandaloriana Y si, si, te entiendo Siento lo mismo Pero falta todavía bastante para el 30 de octubre Así que, tómate un té Y en un evento que quedará para la historia del cine La nueva obra de Christopher Nolan, Tenet Se ha convertido en algo así como La cabra que van a sacrificar todos los cines Toda la industria del cine Hacia los dioses del capitalismo Siendo el primer gran evento cinematográfico Que busca convencer al público De salir de sus casas y entrar a un cine Siguiendo los protocolos indicados La película está superando cualquier expectativa comercial Esto se logró con los cines funcionando a menos de la mitad de su capacidad Y en varios países del mundo Como en Estados Unidos Con varias ciudades clave Todavía sin permitir que la gente vaya al cine Eso incluye las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, por ejemplo Para una mega producción que costó 220 millones de dólares Al día de hoy amasó 146 millones de dólares en todo el mundo Habiendo abierto en alrededor de 50 países Pero sin dudas, esto indica que Nolan puede colgarse esa medallita de campeón Y también es un gran indicador de que hay sed por volver a las salas Y después de un 2020 lleno de retrogramaciones La primera gran película en ser pospuesta por la pandemia Llega finalmente a los cines O eso parece si todo va como debería ir Ya que 007, un nuevo día para morir Va a llegar a los cines finalmente este noviembre La nueva película de James Bond sacó un nuevo trailer Y sí, la verdad es que tiene todo lo que una película del 007 tiene que tener Armas automáticas que salen de los faros de un Aston Martin Pueblos europeos explotando por los aires Y Daniel Craig con cara de estar hinchado a los huevos de su personaje Pero cobrando el cheque de igual manera Sin tiempo para morir está dirigida por Carrie Fukunaga Y gran parte del elenco estable de la era Craig hace su regreso Eso incluye a Lía Seido, Ben Whishaw, Ralph Finis y Naomi Harris Además de las incorporaciones de Rami Malek como el nuevo villano La Jana Lynch como la nueva agente doble cero Y Ana de Armas que se convirtió rápidamente en lo más importante de este trailer Por tema de copyright YouTube solo te deja compartir como máximo 7 segundos de video con audio ininterrumpidos Así que acá van Y valió la pena Valió cada maldito segundo Al que le pegó medio tarde esto de hacer algo productivo durante la cuarentena Es a Francis Ford Coppola Que en la semana anunció que estuvo trabajando en un nuevo corte En una nueva versión de El Padrino Parte 3 A 30 años de su lanzamiento El director aseguró que este nuevo corte contará con una banda de sonido diferente Un montaje notablemente modificado Un primer acto más enfocado en Michael Y un desenlace distinto de lo que vimos allá en 1990 La película también va a cambiar de nombre Y prepárense porque es más pretencioso que bañarse con leche de almendras en Cabo Polonio Mario Puzos de Godfather Coda De Death of Michael Corleone Va a tener un relanzamiento en cines en el mes de diciembre Y en Estados Unidos Porque ya sabemos que por nuestras costas En palabras de Marito Borges Vamos a salir el día de la p***a Y en el segmento Concha de Dios que viejo estoy Esta semana Nos enteramos que Ed Sheeran fue padre El cantante y su pareja Cherry Seagorn Anunciaron el nacimiento de su primera hija Lyra Antarctica Seagorn Sheeran Un hombre que tranquilamente Podría haber salido de cualquier juego de rol En un sótano abandonado Pero no Ahí la tenemos a la flamante heredera Sheeran Por supuesto no se mostró ninguna foto de la criatura Pero traigo esto a colación Porque 2020 no solo vio el nacimiento de la cría de Sheeran Sino que también Pablo Londra y Rupert Green fueron padres Y ahora pregunto ¿Vamos a decir de una vez por todas Que estas tres personas son la misma O nos vamos a seguir haciendo los boludos? Y el que de boludo no tiene ni un pelo Es nuestro querido o no tan querido Joe Exotic Si aquella extraña figura que pobló las casas Durante el principio de la cuarentena Con su documental en Netflix Tiger King Sigue haciendo de las suyas Porque por alguna razón A Joe le pareció buena idea Empezar a fabricar y vender ropa interior Con su cara A pesar de que su futuro como dueño de zoológico está claramente finalizado Joe vio líneas de negocios varias Y una de ellas es hacer boxers Con estampado de tigre Y su cara al centro y al medio Lo que no me deja dormir por las noches No es que este demente haya salido con esta idea Sino que su primera línea de ropa La anterior a este lanzamiento Estuvo agotada durante meses Y esta segunda parece seguir el mismo camino Vos escuchas esto Y te das cuenta Que los seres humanos Estamos vivos de pedo El detalle más lindo Es que estos calzones Van a estar a la venta A partir del 7 de septiembre Justo para el segundo aniversario Del arresto de Joe Exotic Y parece mentira Pero ya ha pasado un año Del final de Game of Thrones Esos discochos ya están rancios Y es hora de seguir adelante Eso piensan Benioff y Waze Los productores ejecutivos del show Que abandonaron HBO Para supuestamente escribir Una nueva trilogía de Star Wars en Disney Pero eso se pinchó antes de arrancar Y fue Netflix Quien finalmente cerró un trato Con este dúo de guionistas Después de varios meses de secretismo Sobre cuáles serían sus proyectos exclusivos Con la plataforma Esta semana se develó Que el dúo adaptará La trilogía de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos Del autor chino Xi Jinping Si ya el concepto de ciencia ficción china Más productores de Game of Thrones Te dio un poco de piel de gallina Ten en cuenta que esta trilogía Nos mete en una historia De contacto extraterrestre Que se expande durante miles y miles de años Con un núcleo notablemente filosófico Incorporando a sus pasos Varios conceptos jodidos De astronomía y física Y menos mal Menos mal Que detrás de esta historia Detrás de este proyecto Hay gente que demostró ser capaz De manejar un proyecto sumamente enorme Y sobre todo Darle un cierre super digno Y el tema central de nuestro programa Es Star Wars y el racismo Algo que volvió a estar en boca de todos A partir de las liberadoras palabras De John Boyega En su primera entrevista Después de abandonar El contrato de Disney y Star Wars Y de su determinante participación En una de las manifestaciones Por el Black Lives Matter En Londres En este extenso reportaje Con la revista GQ de Inglaterra El actor habló sobre su experiencia Con la última trilogía De la Guerra de las Galaxias Uno de los focos De su decepción Con la saga Fue ver como Distintos personajes Que pertenecen A minorías Fueron quedando Relegados Con el paso De la trilogía Según Boyega Acorde a la trilogía avanzó Finn, Rose E incluso Poe Dameron Quedaron bastante relegados A partir de que Rey Y Kylo Ren Fueron tomando Un lugar protagónico central Con arcos Mucho más cuidados Y la verdad Que es difícil Contradecirlo Ya que Finn En episodio 7 Además de tener Esta búsqueda Tan interesante De ser un Stormtrooper Que se escapa Del régimen Y entre otras cosas Lo vemos agarrar Un sable de luz Termina más Desdibujado Que Fido Dido Entre los vaivenes Que tienen Episodio 8 Y Episodio 9 Por su lado Poe Dameron Tiene cada vez Menos tiempo En pantalla Llegando a ser Casi un comic relief En Episodio 9 Y Rose Bueno Creo que todavía Sigue tomando mate Con mis cochitos Con Leia En palabras de Boyega No deberían tomar Un personaje Afroamericano Y promocionarlo Como central En la saga En búsqueda De justificar Una representación Y después Dejarlo de lado Y ahora Esto es algo nuevo En Star Wars Si nos vamos A la trilogía Original El único Personaje central Afroamericano Hace su aparición En la segunda Película El Imperio Contra Ataca Y la verdad Es que queda más solo Que Jabba the Hutt En el Día del Amigo Sin ir más lejos El final de Episodio 9 En donde vemos a Yana Encontrarse con Lando Haciendo clara referencia A que están relacionados Puede caer Un poco pesado Quizás esta estrategia De promocionar Un personaje Que busca representación Como algo mucho más importante De lo que va a terminar Siendo realmente En la historia Puede caer bajo El paraguas de Disney Que si lo pensamos En los últimos años No viene con un gran Récord al respecto Piensen en los títulos Que leímos En diferentes notas Sobre Episodio 9 Teniendo a los primeros Personajes LGBT En Star Wars Para terminar siendo Este beso Que dura Lo que un parpadeo O en el caso De Pixarion World También con un personaje LGBT Que termina siendo Super terciario Y accesorio En la historia Y Si nos ponemos Más críticos Podemos pensar En casos como La princesa y el sapo Y Tierra de osos Cuando el protagonista Pertenece a una minoría Hay una cierta tendencia Medio extraña De convertirlo En otra cosa Durante gran parte De esa película Puede ser un sapo Puede ser un oso O puede ser una llama Como sea Cuando traemos estos temas Queremos plantear Esta idea Podemos amar Star Wars Por la gran influencia Que ha tenido En la cultura popular Desde los 70 A esta parte Y aún así Podemos seguir haciéndonos Estas preguntas Eso no va a disminuir En ningún momento Su legado Solo nos va a permitir A nosotros Ver una imagen Un poco más grande Esa imagen Que nos está contando Gente como John Boyega Y para terminar Esta edición De Flashback Queríamos encontrar Una manera De homenajear A Chadwick Boseman Quien nos dejó Sorpresivamente Al principio De esta semana Podríamos haber elegido Las palabras Super sentidas De su coprotagonista En Black Panther Michael B. Jordan Que entre otras cosas Se lamenta De no haber tenido Más tiempo Para disfrutarlo Como el hermano Que fue O a Tilda Swinton Gritando Wakanda Forever En medio Del Festival de Venecia Pero no Elegí a aquellos chicos Que se volvieron virales Al festejar Todos juntos Cuando les avisaron Que iban a ir a ver Black Panther Con toda la clase Bueno Ese chico Que vimos Subido a una silla En pleno éxtasis Ahora está terminando Su octavo grado En el colegio Y cuando se enteró De la muerte de Chadwick Buscó el mail De uno de los medios De entretenimiento Más grandes En Estados Unidos Y escribió su carta Entre otras cosas Nos deja una frase Que me parece espectacular Al ver Black Panther Me hizo sentir Que yo era poderoso Fue inspirador Ir a ver una película Y escuchar Que te grita Que somos poderosos Como afroamericanos Siempre será importante Para mí Porque T'Challa Se impuso como el líder Que algún día Espero ser Y creo que de eso se trata Que no importe El color El género O la identidad Lo que importa En definitiva Es sentirnos poderosos Con lo que somos Ese es nuestro show Muchísimas gracias Por la suscripción Por los me gusta Y por comentar Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!